Hola de Youtube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo les traigo una nueva serie de survival, como podrán ver no tengo nada. Estamos en Survival Craft. Y... ¿Qué es una serie de survival? Para lograr hacer una pequeña ciudad. Los que vean este video, pero comentenme si van a creer que siga siendo la serie de survival de esta serie, o lo dejo en el primer capítulo. Pero bueno. Y vamos a conseguir madera, que es lo más importante. ¿Listo? Y vamos a hacer una mesa de crafteo. Sticks, o sea palitos. Y vamos a hacer un mochete. Voy a romper la mesa de crafteo. Y... Vamos a cortar más madera. Recuerden, los que les guste este capítulo, me pueden dejar un comentario, con uno que me diga que les gustó, yo continúo la serie, hasta ser una ciudad. Cada capítulo yo le voy a avanzar. Yo no le avanzaré hasta no ver el primer comentario, o sea que no me gustó, para que no le siga, o... ni me gustó, para que yo le siga. Y... a ver... esto aquí, esto aquí, esto aquí. Toda la madera posible, para hacer la ciudad. ¿Se recuerdan que de cualquier roble te dan los mismos tablones? Y bueno... Acá... 8, 40, llaman 40. Y voy a hacer la primera casa. Hay que despejar la zona. Cero pastos cerca. Dos, tres, y... listo. Listo. Esto ya va el primer muro. Va a ser muy pequeña. Recuerden que... ya. Apenas estamos empezando la ciudad. Ahí está. Ahí está. Es la casa más pequeña del mundo. Pero así se empiezan las ciudades, así se empiezan las ciudades. y... esta pequeña casita, si a ustedes les gusta, y quieren que siga la serie, se puede convertir en una mansión. por un comentario que yo vea. Es más, vamos a poner cinco comentarios de me gusta para que yo continúe la serie y haga la ciudad. miren, me faltó. Voy a dormir. voy a conseguir, conseguir, conseguir. ¡Ni, ti, ti! Recuerden que si les gusta esta casa y quieren que se convierte en una mansión solo dejen un comentario Lo llegan consiguiendo más madera para hacer una puerta Una pequeñita puerta Ahí tenemos la primera puerta Y muy bien Y bueno Recuerden, hasta aquí ha llegado el video de hoy Si les gusta Suscríbanse, denle like Y si quieren que continúe la serie Dejen el comentario de si me gusta o no me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!